Un estreno bastante esperado por los fans de un libro, eso sucede regularmente, es el caso esta semana con La Chica del Tren, Carlos. Bueno, en este caso, como ya nos dijeron, fue un best-seller aplastante la novela y pues hay bastante expectativa para esta adaptación de Tate Taylor y sobre todo pues Emily Blunt, que pues está, yo diría, bastante bien el casting. El argumento sigue bastante similarmente al de la novela en que tenemos a la titular Chica del Tren que observa como a esta gente y al principio no sabemos por qué hasta que de azares del destino, lagunas mentales, del alcoholismo, termina siendo el único testigo y según ella potencial asesino en la desaparición de una chica. Y luego vemos que esta chica tiene relaciones con el personaje de Emily y esta se relaciona con otros personajes y pues al final todos se conocen. Pero... ¿No nos interesa saber quién y etcétera? ¿A ti te interesó? Creo que la película es como, es rara porque al principio te interesa un poquito. A mí la verdad es que el recurso de la voz en off para presentar a los personajes me parece un recurso bastante flojo porque lo hace con dos personajes principales, bueno, que se supone que son los más importantes de la película y los presenta a través de esta voz en off que después desaparece, ya no se vuelve a usar como recurso entonces es una cosa inconstante, digamos. Y me parece que es una manera de como de evitar construirlo a través de imágenes, a través de otras cosas para poder entrar a la cabeza del personaje y que haya una empatía inmediata, digamos. Esa es parte del funcionamiento de este recurso. Y en el caso de esta película, creo que se tarda un poco en... Bueno, por lo menos a mí me tardó en interesar. O sea, tardé un rato en interesarme. Pero si te interesó, finalmente. Llegó un momento en el que dije, bueno, este es un thriller, o sea, se está encaminando un thriller pero está construido como muy lento y como por fragmentos y es, creo, una película tan obvia de adivinar. O sea, cada paso vas adivinando, ¿no? Porque cada pista que te da, o sea, digo, evidentemente es un thriller que te tiene que ir como dando pistas a cuenta gotas pero cada una que te da ya sabes cuál es la siguiente. Y ya, y vas armando y dices, claro, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto. Que de todas formas es agradable y debo decir que ya para el final me gustó un poco más. Y creo que algo sí hay que decir, Emily Blunt lo hace muy bien. A mí me gustó mucho su personaje, creo que es muy buena actriz. Y creo que es difícil construir un personaje que te agrade teniendo, de entrada, una obsesión y un alcoholismo severísimo. Es difícil generar un personaje que sí te genere una conexión. Y creo que Emily Blunt lo logra. Hay que mencionar también un actor, Edgar Ramírez, que por las casualidades de las agendas de los distribuidores está en dos películas al mismo tiempo esta semana, que es el protagonista de Manos de Piedra. Bueno, Alonso. Pues rescataría primordialmente a Emily Blunt, que esa mujer creo que no sabe hacer mal un papel. Patrocinado por Emily Blunt. No, creo que esa mujer es incapaz de hacer un mal papel. Hasta ahora yo nunca he visto un papel realmente malo de ella. Pero bueno, en cuanto a la película, pudo haberse visto una película muy interesante, porque podría haberse seguido ciertas líneas de Hitchcock sobre todo. Tienes el bollerismo de la ventana indiscreta. Tienes... Vértigo. Vértigo también, por supuesto. ¿Extrayos en un tren? ¿No? Tienes el tren de estrayos en un tren. Sí, pareciera que es un... Muy choqueano. Sí, ¿no? Vamos a robarle palabras a los títulos de Hitchcock, ¿no? Entonces, y por el otro lado tiene este asunto de los apagones, como en Spellbound, con Gregory Peck e Ingrid Bergman. Tiene este asunto también de la persona equivocada, no quiero indagar en eso. Pero vamos, tiene muchos elementos de Hitchcock. Visualmente jamás se cita a Hitchcock. Hitchcock, pareciera que Taylor no estaba consciente de esta relación. Quizás la novela original sí, no lo sé. Pero por lo que veo de la película, me da la impresión de que la novela no es más que ficción de supermercado. Porque es una película que se plantea un thriller muy elemental, muy básico, con un feminismo también de supermercado. Y Pateros puede decir más de eso. Me parece una película muy predecible, muy simple. Y la diferencia con Hitchcock es que aquí todo visualmente es muy obvio, es muy funcional. Quiere de ir directamente al grano. Y Hitchcock es la magia de que sí entendí bien, sí vi bien. No, aquí te lo enseñan, ya, tienes que ver. Y en close-up, aún cuando ella pasa en tren a 200 kilómetros por hora y que está a 200 metros, pero sí tienes el close-up. No, ¿qué significa esto? Y dejar Hitchcock, incluso dentro de imitadores de Hitchcock o homenajeadores. O sea, no es un Brian de Palma. Es exactamente Palma. No hace nada interesante con todas estas convenciones que está tomando. O sea, solo están ahí porque son convenciones. Pues finalmente es eso. O sea, es una película que parece no estar muy consciente de dónde existe, como que quiere estar en su pequeña cápsula de misterio, pero pues es fácil salirse de ella en realidad. Y que seguramente la ver bien justo por eso. Porque seguramente la gente que es fan de la novela va a ver la película y va a decir, ah, sí, sí, cuenta lo mismo, qué bien. Sí, pero probablemente la película que se hicieron leyendo el libro es más interesante y más rica que lo que van a ver. Quizá también sea un poco... Y hasta visualmente en una de esas, sino fotográficamente quizá muchos lectores tengan... Como mínimo está mejor escrita. Ustedes decidirán si retoman el libro o van a ver la película en las salas, La chica del tren. ¡Gracias!